Hola soy NicoBelikearElPendejo, le daré unos desmadres a la gente. Me tiraré arriba del pancheró culiado juas juas. ¡Ah, sorry! Sabes, eso no era necesario. ¡Moder, fucker! ¡Sas en toda la cara pendeja eso te pasa por meterte en mi camino! ¡Tú, a eso me va a dar cuenta que no! ¡Ah, ah, ah! Cuidado, ¿no ves que me chocaste pendejo? Te tienen que sacar la licencia de conducir. No me rompas la cara. ¡No seas un perro! ¡No seas un perro! ¡Quiero la mierda, puta! Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo. Sola va a caer. Ella va a caer. Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola. Román, ¿qué querés? Estoy haciendo un video para YouTube. Nada, te quería decir que agarres la moto para el video de desmadres. A bueno, gracias Román, va a ser muy útil de tu ayuda, primo pendejo, jajajajajaja. ¡Chau! De nada, primo, después ven y arreglamos un asunto. ¡Chau! Guuuuux gato. ¡Fuck! Creo que nosotros nos vemos. ¡Háptico, Nico! Salto mortal triple nunca visto juas juas. Salto mortal triple nunca visto juas. Vamos a joder a la poli. Salto hay en nombre de los putos digo poli. Me chingaron digo me agarraron. Vamos a agarrar la moto que me dio don Ramón digo Ramón. Vamos a agarrar la moto que me dio. Apenas empiezo y hago una mamonada jaja. Vamos a agarrar la moto que me dio. Vamos muy fuerte se me rompió el freno. Me quebre toda la espalda. Vamos a darnos un chapuzón. Cierto que mi espalda estaba rota. Bueno chau los vemos pronto.